No encontramos soluciones, yo nací estoy esperando Aunque empieces que ha acabado, para mí va comenzando Hoy te miro desde atrás, te miro a ti no más Mordiéndome las uñas posterior a verte y podiste saludar Te miro caminar, no es difícil estar cerca No sé qué está pasando, no sé cuándo nos dejamos de hablar No me quieres ver, contestas mis llamadas Aunque me cierres la puerta, entraré por la ventana Encontramos soluciones, yo nací estoy esperando Aunque empieces que ha acabado, para mí va comenzando No quiero siquiera pensar que alguien ocupe mi lugar Perderé el tiempo en intentar, buscando otra oportunidad No quiero siquiera pensarte, tú aquí ya no estarás Perderé el tiempo en explicar, si tú no quieres escúchame No encontramos soluciones, yo nací estoy esperando Aunque empieces que ha acabado, para mí va comenzando No quiero siquiera, si yo no quiero escúchame No quiero escúchame Pero no quiero escúchame Si tú piensas olvidarme Voy a hacerte extrañarme Aunque pienses que ha acabado Para mí va con mi sabor Voy a hacerte extrañarme Voy a hacerte extrañarme Voy a hacerte extrañarme Voy a hacerte extrañarme